Música Segundo Domingo de Adviento El Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba Cuando dijo una voz clama en el desierto Preparan el camino del Señor, enderecen sus senderos Juan usaba una túnica de pelo de camello Ceñido con un cinturón de cuero Y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén De toda Judea y de toda la región cercana al Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran Les dijo Rase de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar Al castigo que les aguardan? Hagan ver con obra su conversión Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras Pueden Dios sacar hijos de Abraham Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé fruto Será cortado y arrojado al fuego Yo los bautizo con agua En señal de que ustedes se han convertido Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego que no se extingue Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio nos habla de Juan Bautista Él es un hombre que busca porque está insatisfecho de sí mismo Y de la sociedad en que vive Es un profeta austero, inquieto Que gritó sus verdades a todos Es un hombre íntegro, oprimido, religiosa y políticamente Es un hombre del desierto Él desea la transformación radical de su pueblo Y decía, preparen el camino del Señor Enderecen sus senderos Conviértanse Cuando habla de montes, colinas, valles, terreno, escabroso Se refiere a las estructuras de la opresión De la injusticia A todos los invitaba a convertirse Si creían que el reino de Dios llegue a nosotros Pero la conversión implica una disponibilidad radical La renuncia a sí mismo Renuncia a toda forma de orgullo Y a seguir los impulsos del Espíritu A volverse a Dios Solo así podrá dejar que Dios renazca en su corazón La conversión implica el cambiar de mentalidad Y la orientación de la vida Es revisarnos la escala de valores Y quitarnos todo lo que nos separa de Dios y de los demás Conviértanse Porque ya está cerca el reino de los cielos Juan y Jesús anuncian el reino como lo absoluto A lo que debemos supeditar todo lo demás Juan en su predicación Sigue la línea de los profetas del Antiguo Testamento Juan aclara su situación con respecto al Mesías Se afirma su lugar secundario No merezco, dice él, ni llevarle las sandalias El bautista no era el Mesías ni la palabra Era la voz que clama Y añade, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego El agua es símbolo de vida, de transformación interior El agua purifica, lava, destruye la vida Ser cristiano es como hundirse en el agua Para renacer como hombre nuevo con la venida de Cristo El Espíritu es una fuerza misteriosa e invisible Que habla, susurra, a veces lo revoluciona todo Como sucedió en el día de Pentecostés El fuego quema Es como el juicio de Dios Que disierne entre lo verdadero y lo falso El fuego del Espíritu penetra en cada uno de nuestros corazones Y lo transforma desde dentro Es el fuego del amor del Padre Manifestado en el amor de Jesús Es el fuego que nos hace presente en nosotros Al Espíritu de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones